Muy buenas noches, saludos para toda la República Dominicana, saludos para todo el público que nos sintoniza fuera del territorio nacional. Este es su programa Proceso, yo soy Dani Alcántara y hoy contamos a primero del mes de septiembre del año 2019. Les recordamos que este programa Proceso se transmite por acá, por EN Televisión, en los canales 31 y 1031 del sistema de televisión de Claro, canales 33 y 438 de Altiz, canal 9 Color Visión y a través de Aster en el canal 31. Así es que Aster Canal 33, estamos transmitiendo para todo el mundo a través de www.entelevisión.com Pues una semana muy activa, bueno, con muchos temores en principio por la posibilidad de que Dorian, tormenta tropical convertida posteriormente en huracán, pudiera afectar a la República Dominicana en los primeros días de la semana que termina, lunes, martes, miércoles, había temores muy serios de que la trayectoria de Dorian podía afectar a la República Dominicana en directo, cruzar la República Dominicana. Hasta el martes por la tarde se manejaba esa versión. Afortunadamente, afortunadamente ya el miércoles y jueves se daba por seguro que el fenómeno no afectaría a la República Dominicana, como en efecto ocurrió. No afectó a la República Dominicana en la zona costera, en el noreste y sureste, se sintió lluvia el viernes y parte del sábado. Solamente, solamente, gracias a Dios. Aquí se tomaron todas las medidas, los organismos de socorro y el propio COE hicieron todo lo que estaba a su alcance, incluyendo convocatoria del presidente de la República. Los ministerios que tenían que ver con la prevención y mitigación de desastres fueron convocados a Palacio por el presidente de la República para trazar las líneas sobre cómo proceder en el caso de que Dorian pudiera afectar a la República Dominicana. Vamos a ver más adelante en el reporte internacional para que ustedes vean por dónde anda Dorian y cuáles son los temores. Bueno, Bahamas, el adelanto ya tiene una situación bastante crítica y vamos también a ver ahorita nosotros cuál es la situación del tiempo que tenemos con un reporte en vivo, en directo, con nuestra compañera Rosalba Escalante que está en este momento en la Oficina Nacional de Meteorología. Pues, en el orden político, noticias importantísimas se han producido. Esta semana se produjo la renuncia a la aspiración a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana de Carlos Amarante Barret. Carlos Amarante Barret fue director de Migración, fue ministro de Interior y Policía, fue ministro de Educación en el gobierno del presidente Danilo Medina, alegó que se estaba llevando a cabo una competencia con la que él no podía, utilizando procedimientos que él no compartía, se estaba dando una lucha desigual, decía, y que por esa razón él se retiraba de la contienda para buscar la candidatura presidencial por el PLD. En una primera etapa, compitiendo con un grupo de sus compañeros que estaban en la corriente que encabeza el presidente Danilo Medina. En ese proyecto hay ocho, habían ocho aspirantes a ser candidatos en la corriente de Medina, porque en el día de hoy, en una conferencia de prensa a las cinco de la tarde, el secretario general del PLD, presidente del Senado de la República, el señor Reinaldo Párez Pérez, es la información más reciente en el orden político importante que se ha producido, por lo menos al interior del PLD. En el día de hoy, Reinaldo Párez Pérez anuncia que se retira de la aspiración a la candidatura presidencial del PLD. También estaba lidiando al interior de la corriente que encabeza el presidente Medina. Ya el viernes había comunicado que había pedido que su nombre no se incluyera en las mediciones que se van a hacer a partir de mañana. Cinco encuestas se van a hacer a partir de mañana para que esa encuesta establezca cuál es el más popular dentro de los PLDistas que militan en la corriente del presidente de la República, para que ese que es el más popular establecido por encuestas vaya a enfrentarse a Leónel Fernández, que es el único aspirante a la candidatura hasta ahora que milita en la corriente que él lidera, que él encabeza. En el grupo de Leónel Fernández solo hay un precandidato, se llama Leónel Fernández. En el grupo del presidente Medina ya quedan seis. Y esos seis que quedan son Gonzalo Castillo, que está encabezando la preferencia en todas las encuestas que se conocen, las que hace el PLD y otras que hacen partidos opositores al PLD, Gonzalo Castillo uno, Andrés Navarro, Francisco Domínguez Brito, no lo estoy diciendo en el orden en que salen las encuestas, en el orden en que salen las encuestas más o menos Gonzalo Castillo en primer lugar, Francisco Domínguez Brito en segundo lugar, Andrés Navarro ahora en tercer lugar, Marix Hernández, Tevito Clés Montaz, me falta el caso del otro que me falta, es Segura, Radamés Segura, esos son los que quedan. Entonces esos seis van a comenzar a medirse a partir de mañana, no quiere decir que todavía alguien no pueda apearse del camión y decir yo también anuncio mi retiro, puede ocurrir, es más, yo creo que en honor a la verdad hay aspirantes en la corriente del presidente de la república que debería retirarse, que debería retirarse para que no le cuenten los votos. Y creo que siendo honesto, la competencia en la corriente del presidente Danilo Medina debería ser entre Gonzalo y Domínguez Brito, el resto que se retire, en mi opinión, para que no le cuenten los votos. Y no quiero decir que los que, yo he dicho que hay gente ahí en la corriente del presidente Medina y me he referido específicamente al caso de Juan Temito Clémentaz. Juan Temito Clémentaz es un hombre que está preparado para ser presidente de la república, conoce el estado, tiene ideas, tiene planes, creo eso firmemente. Sé que haberlo involucrado en el tema Odebrecht de alguna manera afectó o le resta posibilidad, es cierto, pero cuando digo que él debería retirarse es porque entiendo que quizás lo que le van a dar de preferencia a las encuestas no es un número significativo. Entonces diría yo que lo que tiene más sentido sería que Domínguez Brito y Gonzalo Castillo se miran. Todo apunta, todo indica, y la renuncia de Reinaldo Párez Pérez confirma esto, que Gonzalo Castillo va a resultar puntero en las cinco firmas encuestadoras que se han contratado para hacer la medición y establecer a partir de la medición quién va a enfrentar al doctor Leónel Fernández a lo interno del PLD para las primarias del 6 de octubre. Primarias abiertas. Todo el país podrá votar, no importa que usted no esté en el padrón del Partido de la Liberación Dominicana, usted podrá votar como ciudadano de la República Dominicana, obviamente, si no está en el PRM, en un padrón de otro partido, pero son primarias abiertas y todo el que quiera va a votar, que no tenga compromiso con otro partido o que esté en el padrón de otras organizaciones. Por eso es que dicen que pudiera ser buena para Leónel y pudiera ser mala para Leónel también. Leónel es el candidato a ganarle, hoy día es el candidato al que hay que ganarle, es el candidato puntero en la preferencia, en las ofertas que pueda hacer el PLD. Gonzalo Castillo viene con fuerza, está emergiendo, tiene la desventaja de que no es tan conocido como Leónel Fernández, tiene la ventaja de que no tiene la alta tasa de rechazo que tiene Leónel Fernández también, es decir, que es un proceso interesante, hay que ver qué es lo que ocurre. Si Leónel Fernández le ganara en las primarias a Gonzalo Castillo, ya yo lo estoy dando por hecho como que va a ser el ganador de la corriente de Medina, creo que todo indica eso, si Leónel Fernández le ganara a Gonzalo Castillo, entonces el presidente de Medina habrá perdido dos veces. Perdió cuando no pudo presentar la modificación de la constitución para habilitarse y habrá perdido si Gonzalo pierde. ¿Por qué? A partir de que Gonzalo resulte electo, el candidato de esa corriente habrá una lucha titánica, Leónel Danilo. Danilo pienso que saldrá a hacer campaña con Gonzalo, va a ponderar a Gonzalo públicamente, va a hablar de sus atributos como figura, como cuadro del PLD para poder mantener el PLD en el gobierno y cosas vendrán, cosas vendrán. Creo que ahí pudiera verse mucho más radical el enfrentamiento Leónel Danilo. Hasta ahora eso se ha manejado más o menos, pero eso pudiera ser mucho más abierto, mucho más directo, mucho más radical a partir de cuando se defina el tema de la candidatura. Hoy Domínguez Brito tenía un reto con el expresidente Fernández, le había retado a un debate. Domínguez Brito quiere hablar con Leónel Fernández de lo que ambos van a hacer por el país a partir del 20. Leónel Fernández obviamente no fue porque tenía un compromiso, ya era público, se conocía para la zona del Cibao, en la zona norte, pero Domínguez Brito inteligentemente, estratégicamente convocó a un reto al doctor Fernández porque mañana comienza la medición en el PLD entre los apirantes de la corriente de Medina. Y hay que sonar, hay que estar en la palestra para que la encuesta pueda recoger la simpatía que tiene cada uno de ellos. Así las cosas. Vamos a ver ahora un resumen internacional con las informaciones más importantes que se han producido hasta este momento. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó este primer día de septiembre que Dorian ha sido catalogado como un huracán de categoría 5 luego de que alcanzara vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora. El informe precisa y advierte que la frontera del ojo de este catastrófico huracán está a punto de azotar las islas de Abaco, Bahamas con vientos devastadores. El presidente norteamericano Donald Trump en prevención a las amenazas del huracán Dorian que ya tiene categoría 3 ha declarado el estado de emergencia en la Florida mientras los residentes se apresuran a abastecerse de alimentos, agua y combustibles. Ayer sábado, el huracán Dorian tomó rumbo noroeste y amenaza ahora a Georgia y a las Carolinas posiblemente evitando un impacto directo en Florida mientras Bahamas se prepara para marejadas y ventiscas por la tormenta de categoría 4. En Inglaterra, el primer ministro Boris Johnson afronta los días más difíciles desde que llegó al gobierno con un triple desafío en el parlamento, los tribunales y la calle contra un duro Brexit. Miles de personas de toda Gran Bretaña e Irlanda del Norte protestaron contra la decisión del primer ministro Boris Johnson de suspender el parlamento durante aproximadamente un mes antes de la fecha límite para que el país abandone la Unión Europea. Johnson se ha comprometido a sacar a Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre con o sin un acuerdo sobre las futuras relaciones con el bloque. La decisión de cerrar el parlamento durante aproximadamente un mes en el periodo anterior obstaculizará los esfuerzos de sus oponentes para impedirlo. Los organismos internacionales observan con preocupación la situación económica de Argentina luego del descalabro del gobierno de Mauricio Macri que vive un agónico final del mandato constitucional con depreciaciones continuas de la moneda llegando al borde de la suspensión de pagos. Agosto fue un mes de pesadilla para la economía argentina. El momento clave se produjo en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del día 11 en las que el presidente Macri sufrió una humillante derrota 49% frente a 33%, quedando claro que el próximo presidente será su opositor el peronista Alberto Fernández acompañado en la vicepresidencia de la República por la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Una nueva matanza múltiple se produjo este fin de semana en Estados Unidos dejando un balance de 5 muertos y 21 heridos. El hecho se registró en Odessa, Texas el mismo estado donde hace 3 semanas se produjo la matanza del paso. El atacante fue identificado como un hombre blanco de aproximadamente 40 años el cual fue abatido a tíos por la policía. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo pidió este domingo al presidente de los Estados Unidos Donald Trump hacer algo para poner un alto los tiroteos que están cobrando vidas en comunidades de todo el país. Noticia importante de esta semana ha sido el anuncio de una facción del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombiana FARC de tomar las armas y reiniciar una segunda fase de la lucha revolucionaria. Inmediatamente se conoció el video de la guerrilla de la FARC. El presidente colombiano Iván Duque se dirigió al país condenando la facción y designando un comando especial del ejército para perseguir a los insurrectos que dijo están siendo apoyados por el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. La Organización de las Naciones Unidas reaccionó condenando la acción guerrillera y pidiendo a la FARC respetar los acuerdos de paz mientras que el expresidente colombiano Juan Manuel Santos proclamó que el tren de la paz no lo detiene nadie. Un tema de primer orden en las noticias internacionales lo sigue siendo los indetenibles incendios de la Amazonía que abarcan miles de hectáreas en bosques en Brasil, Bolivia y Perú. El problema se hizo más grave esta semana luego de que la NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio dio la información de que el segundo pulmón verde del planeta, África, también arde. La mayor parte de los incendios en África responde a técnicas agrícolas ancestrales usadas por el hombre en actividades agrícolas y pastorales y están siendo controlados y no afectan a grandes masas los cosas sino a pastizales y tierras de cultivo. Esta semana salieron a relucir nuevos elementos de la crisis política de Venezuela cuando el gobierno de Estados Unidos hizo público que le ha ofrecido una amnistía a Nicolás Maduro se abandona el poder de forma voluntaria. La oferta de amnistía que hace Washington a Maduro los analistas de la geopolítica regional explican que es poco probable que sea aceptada debido a que no es general sino puntualmente a Nicolás Maduro. Washington dice en su oferta de amnistía no lo perseguimos a él queremos que tenga una salida digna y se vaya. El representante especial de Estados Unidos para Venezuela Elio Abrams confirmó que se mantiene en contacto con altos funcionarios del gobierno chavista a los que ha invitado a formar parte de la transición democrática siempre con la condición de que retiren el apoyo a Maduro. Y en la ciudad del Vaticano el Papa Francisco anunció que elevará 13 prelados de la Iglesia Católica Romana al rango de cardenales el próximo mes incluyendo 10 cardenales electos menores de 80 años y por lo tanto elegibles para votar en un eventual conclave para elegir a su sucesor. El inesperado anuncio se produjo en el discurso dominical semanal del Papa donde dijo que la ceremonia de una investidura de los cardenales tendrá lugar el 5 de octubre. Usted está viendo Proceso Para comunicarse con nosotros llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.deo Bueno, pues ahorita le contaba sobre la actividad que le hablaba sobre Gonzalo Castillo como uno de los favoritos dentro del grupo que está en la corriente que encabeza el presidente de la República Danilo Medina en el PLD y hoy hizo Gonzalo Castillo quizás el acto más importante después de que anunció su aspiración a buscar la candidatura presidencial por el PLD en el Palacio de los Deportes aquí en la ciudad de Santo Domingo. Vamos a ver esta información con Siledi Saquino. Cuando apenas faltan horas para el inicio de la medición por encuestas de los anilistas que enfrentarán a Leonel Fernández en las primarias del 6 de octubre Gonzalo Castillo se proclama como ganador también de la presidencia de la República en el 2020 declarando desde ya la guerra a la inseguridad ciudadana y comprometiéndose a generar más fuentes de empleo y continuar la promovida revolución educativa. Quiero un país seguro hoy a declarar la guerra a la inseguridad tan pronto nos instalemos como presidente. Hemos avanzado mucho. Ahí tenemos ejemplos. Gonzalo encabezó este domingo un multitudinario acto en el Palacio de los Deportes escenario que aprovechó no solo para reiterar que es la sangre nueva que demanda el país sino también para proclamar que todo lo que tiene lo ha ganado trabajando lo que dijo seguirá siendo por el bienestar del pueblo. Nadie me regaló nada no me le dé bienes de mi familia pero sí me le dé los valores de la misma que le dé el valor del trabajo como una cosa que con una fundamental en mi vida. En medio de la música del Cuco Otoño Rosario y de Quinito el hombre del merengue el renunciante ministro de Obras Públicas se comprometió también a profundizar la alianza público-privada que dijo ha viabilizado el presidente Danilo Medina en procura de generar las riquezas necesarias que posibiliten bienestar colectivo. Junto a Maritza Hernández Gonzalo Castillo aumentó a ocho el grupo de los seis precandidatos danilistas que bajó a siete con la renuncia de Carlos Amarante Varet a quien ahora todos valoran como buen compañero aunque algunos entienden que declinó porque los numeritos no le alcanzaban Amarante es un compañero valioso un hombre bueno mi compañero de partido todo lo mejor para él porque ha reconocido el arroyo y el avance que ha tenido Gonzalo en apenas tres semanas de trabajo no podría jamás criticar a ninguno de ellos por su posición hay que aceptarlo hay que aplaudirlo y más adelante nos armonizaremos el candidato del danilismo mejor valorado mejor proyectado que puede unificar la fuerza del danilismo para las primarias abiertas del mes de octubre se llama Gonzalo Castillo y ustedes lo verán en las cinco encuestas que serán divulgadas la próxima semana en el acto político encabezado por Castillo participaron entre otros funcionarios y miembros del PLD la directora de la Oficina Nacional de Estadística Alexandra Izquierdo y el director del Instituto Postal Dominicano Modesto Guzmán en medio de discursos bandereos y la música del cuco toño Rosario de Quinito el hombre del merengue no faltaron los que fracasaron en el intento de pescar en ríos revueltos la policía se encargó de pescar a unos cuantos carteristas para procesos y le disculpen no queremos ladrones de esos carteristas están en todas partes los llamados descuidistas bueno ese reporte de Siledis lo hizo en base a la actividad de Gonzalo al mediodía pero a las 5 de la tarde de hoy convocó una conferencia de prensa Reinaldo Párez Pérez que es el secretario general del partido de la liberación dominicana y era uno de los 7 que quedaba era uno de los que corría para ser el favorito en la corriente de Danilo Medina dio una conferencia de prensa y anunció su retiro mejor dicho oficializó su retiro que ya se comentaba sobre esto a partir de que él pidió el viernes pasado que su nombre fuera excluido de la lista de los encuestados que va a comenzar para hacerse mañana las encuestas así que vamos a ver el reporte sobre la renuncia de Reinaldo Párez Pérez porque si algo aprendí de Juan Bosch es la importancia que tiene la dignidad y puedo decir a boca llena que la dignidad me sobra el factor Gonzalo Castillo y las supuestas desigualdades siguen agravando la crisis del danilismo y reduciendo el grupo del sector del presidente de la república a lo interno del partido de la liberación dominicana que buscaría la candidatura presidencial del PLD en las primarias del 6 de octubre próximo en esta ocasión quien tiró la toalla fue Reinaldo Párez Pérez pocos días después de la renuncia a seguir en la contienda de Carlos Amarante Barret un danilista a toda prueba alegando violación a las reglas de equidad y justicia entre los precandidatos presidenciales que responden a la línea del mandatario en favor de Gonzalo Castillo basado en tal situación he decidido no participar en las primarias abiertas del PLD programadas para el 6 del mes de octubre pues las condiciones para competir por la candidatura presidencial han variado de forma injusta y de total parcialización y es que a juicio del secretario general del PLD con la campaña electoral que desde hace un año ha venido desarrollando Gonzalo Castillo para el que asegura utilizó el ministerio de obras públicas con el apoyo de una parte del gobierno ha generado desequilibrio en el proceso con la campaña electoral que realiza este nuevo aspirante se han violentado todas las normas de equidad y de justicia se observa una clara intervención de una gran parte del gobierno lo cual provoca un desequilibrio en el proceso que llevamos a cabo que como a nosotros afecta en lo más hondo nuestra dignidad resaltando su trayectoria durante 44 años de militancia en el partido de la liberación dominicana el también presidente del senado dejó claro que seguirá trabajando para que su partido se mantenga en el poder pese a las desigualdades denunciadas por Reinaldo Pared Pérez las mismas que argumentó Amarante Pared para justificar su retiro los senadores que estuvieron apoyando al presidente del senado mantienen su palabra de que respaldarán a quien salga electo en las primarias todo mundo sabe que somos senadores que respondemos al compañero Danilo Medina ante esta situación no puedo hablar por los demás hablo por mí hablo por Rubén Darío Cruz fiel a Reinaldo como amigo como buen compañero y presidente del senado pero pendiente a la directriz se quede al compañero Danilo Medina que apoyaremos al que el PLD apoye estamos no es un compañero eso al que el PLD apoye ahí apoyaré con Pared Pérez suman dos los que han dejado el camino libre a Gonzalo Castillo señalado por muchos como el delfín o el portador de la sangre nueva que pide para el PLD el presidente Danilo Medina para proceso Rosalba Escalante bueno mentira de Cristina Lizardo mañana estará apoyando a Gonzalo Castillo no al PLD apoye ellos están con Gonzalo porque evidentemente que entienden que el presidente está con Gonzalo Rubén Darío Cruz está con Danilo y está con Gonzalo a partir de hoy de los 24 que apoyaban a Reinaldo yo lo había dicho antes solo Reinaldo contaba con un solo senador ¿sabe cómo se llama? Reinaldo Párez Pérez Reinaldo solo contaba con Reinaldo son senadores de Danilo Medina y mañana estarán todos Cristina ya está el señor Rubén Toyota ya está Calderón hace tiempo que está con el que diga el presidente Medina entonces creo que Reinaldo hizo lo correcto porque contarle los votos que las encuestas le iban a dar iba a ser muy vergonzoso ¿usted se imagina que Reinaldo salía por debajo de Maris Hernández ya en las encuestas en una de las encuestas que se conocía siendo secretario general del PLD con todos los años del mundo siendo senador del distrito siendo presidente del senado de la república ¿usted se imagina cómo se explica eso? no había forma de explicarlo yo creo que hizo lo correcto ahora ¿quién ha dicho que una competencia política es equitativa? ¿cuándo ha habido equidad en una carrera política por ganar la candidatura a la presidencia en qué parte del mundo? eso no es equitativo eso es quien mueva más gente quien tenga mayor aprecio por la población quien trabaje más quien trabaje más quien haya mostrado mayor o mejor desempeño en el cargo público que ha ocupado la presidencia no se hereda Danilo Medina no estaba obligado a señalar a Reinaldo como su heredero porque eso no se hereda nunca se ha heredado bueno si vamos a ver el caso de Rusia en los ares por descendencia por sangre por sangre el caso de los césares en Roma en el imperio romano bueno por descendencia pero este no es el caso esto es política y si usted hizo un trabajo usted va a tener resultados si usted no hace el trabajo igual usted va a tener resultados el contrario de modo que creo que invocar equidad no es justo no es el término que cabe no es el término correcto yo puedo a Gonzalo Castillo que no lo he tratado cuando tengo una relación de amistad con él que lo he tratado poco yo dejo de decir que bueno que le ha ido bien cualquiera quisiera tener la suerte de Gonzalo yo me imagino que el presidente de la república Danilo Medina está jugando a escoger del grupo el que tenga mayor o mejor imagen y más capacidad para enfrentarse a Leónel Fernández creo que eso es lo que el presidente Medina busca él no puede darse el lujo de equivocarse escogiendo al hombre equivocado para que Leónel lo venza a través de ese hombre equivocado creo que Medina se está jugando una batalla muy importante en su carrera política o en su historia por tanto debe apostar al que resulte más popular del grupo y yo me imagino que en su interior en el interior en la cabeza del presidente de la república él debe haber valorado ya que él conoce a Reynaldo conoce a Marante Baré conoce a Gonzalo son gente de su intimidad de su cercanía quien mejor que Danilo los conoce a ellos a todos entonces pienso que él sabe que no se puede equivocar apostando a una persona que no puede enfrentar con algún nivel de equidad o con algún nivel de posibilidad de poner a Leónel en apuros ¿quién puede poner a Leónel en apuros? en el caso de Reynaldo yo debo decir lo siguiente hay un rumor muy 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 socorrido de que Reynaldo está muy cerca de Leónel Fernández y que probablemente pudiera estar figurando como compañero de boletas con Leónel Leónel a la presidencia Reynaldo a la vicepresidencia se ha comentado Charlie Mariotti que era el coordinador de campaña de Reynaldo lo había desmentido pero es un rumor que cobra fuerza a partir de los acontecimientos últimos que han tenido como centro a Reynaldo Párez Pérez sus declaraciones públicas en los últimos días parecerían asegurar que esa versión cobra fuerza vamos a ver ahora un reporte de Siledis Aquino sobre el reto de Domínguez Brito al expresidente Leónel Fernández después de su insistencia por un debate Francisco Domínguez Brito se vio en la obligación este domingo de exponer sin respuesta los temas que discutiría con el expresidente Leónel Fernández quien nunca llegó a la cita nos hubiese gustado muchísimo hablar de una serie de temas que haría el precandidato con la educación hoy República Dominicana ocupa el último lugar en todas las evaluaciones respecto a la calidad de la educación es tiempo de educar para pensar no para memorizar lamento su actitud porque tanto él como yo estábamos conscientes de la necesidad de ejercer la política desde un ámbito y una óptica distinta a los conceptos caudillistas y atrasados que nos han caracterizado a través del tiempo y el debate público en el mecanismo más idóneo para eso con 50 invitados la mayoría jóvenes supuestamente 25 leonelistas y 25 que favorecen sus aspiraciones Domínguez Brito lamentó no discutir con Leonel Fernández su plan de gobierno lamento no poder discutir sobre el tema de seguridad ciudadana si el doctor Fernández estaría dispuesto aunque nunca fue posible pero si estaría dispuesto hoy a hacer una nueva policía como pretendemos hoy de investigación que en vez de 1200 hombres y mujeres tengamos 3000 si el compañero Leonel Fernández habría acudido al debate habríamos tenido una preciosa oportunidad de plantear ante la nación nuestras propuestas a un problema lacerante como el de las graves deficiencias en el sector educación justicia seguridad ciudadana pese a lo que de inmediato se interpretó como un plantón el precandidato presidencial ex procurador general de la república esbozó su respuesta de gobierno en la que incluye reestructurar el sistema de justicia para evitar casos como el que hoy lleva el nombre de Anibel González Ureña una abogada que finalmente fue asesinada por su expareja Yasmil Oscar Fernández Esteve favorecido con la libertad sin haber cumplido la condena impuesta en el 2017 por intento de asesinato a la misma mujer con quien procreó dos hijos lo que pasó lo que pasó con el caso de Emily para que no pase lo que sucedió en un país hoy que se llena de luto con un feminicidio que a todas luces es inadmisible que el sistema haya fallado como falló en ese momento En la ponencia de su propuesta de gobierno a la derecha de un podio vacío identificado con la fotografía de Fernández Domínguez Brito tuvo entre su público seguidor al ministro de Energía y Minas Antonio Insaconde quien no perdió tiempo en reiterar sus críticas a la forma de hacer política en el país El debate político de este país es un desastre Vamos caminando por un camino en los lados porque no se discuten proyectos ni programas El debate convocado por el proyecto presidencial Domínguez Brito estaba pautado para las 9 de la mañana de este domingo en el salón diplomático del hotel El Embajador Para Procesos y Lady Saquino Usted te está viendo Proceso Para comunicarse con nosotros llame al 809-381-0545 o escriba a redacción arroba proceso.com.do Vamos a ver ahora un reporte con Belgi Castillo sobre el señor César Emilio Peralta El Abusador Cuando tú analizas la red de César El Abusador tú te encuentras con que ahí hay individuos que fueron sometidos por nosotros en la en el desmantelamiento de las diversas estructuras que tenía ahí hasta el martes 20 de agosto el nombre de quien ahora dice y las autoridades sustituyó en el tráfico de drogas a los señalados como peligrosos narcos Rolando Florian Félix Pascual Cordero Martínez el chino Manuel Mesa Beltré el gringo y Quirino Ernesto Paulino Castillo el don solo sonaba entre los miembros de su red y en boca de los que de manera sigilosa siguieron sus pasos el domingo 9 de junio cuando salía del centro médico al que llegó dicen algunos primero que el herido exastro de los medias rojas de Boston llama la atención además la presencia al día siguiente de figuras hoy envueltas en el expediente de César el abusador en el operativo de traslado del Big Papi hacia el aeropuerto internacional de las Américas soy inocente coñate yo me gano mi cuarto limpio yo fui a buscar un carro a un taller y me lo llevaron ya no tengo ninguna ninguna duda de que yo he hecho algo malo hoy cuando en medio de un mayúsculo escándalo se imponen medidas de coerción condicionadas para unos y para otros en prisión salen a la luz debilidades que 5 o 10 años atrás no permitieron derribar la estructura que consolidaba César Emilio Peralta conocido en el mundo del narcotráfico como César el abusador en mi gestión no me correspondió porque no era un blanco en ese entonces no era pero usted le conocía antes si sabíamos que era un distribuidor digámoslo así de poca monta este peligroso individuo ha estado involucrado en el negocio de las drogas en nuestro país y Estados Unidos mientras se le restaba importancia a sus actividades ilícitas el abusador se convertía en líder de una de las estructuras mafiosas más importantes de la región del Caribe Estados Unidos y República Dominicana como se inició César Peralta alias el abusador formando parte de las estructuras que recogían esa droga y por la cual entonces cobraban un porcentaje de la droga que recogían si el narcotráfico es un monstruo mitológico de siete cabezas que como dicen las autoridades cuando se le corta una salen dos o más a César hay que darle lo que es del César porque supo preservar la suya en medio de una promovida lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado en el país el trabajo que usted vio que hicieron las autoridades implica una labor de inteligencia probablemente de meses y años yo diría que ese es un trabajo de uno a dos años cual haya sido la estrategia el abusador no perdió tiempo y con dos décadas operando fue creando una compleja estructura criminal que utilizaba para la compra de voluntades y actuar al margen de la ley y la impunidad salieron diez la fuente que está allá puedo hablar de Benzán o de todos los muchachos que están allá saben porque yo lo iba contando van siete de diez van ocho de diez van nueve de diez y van cayendo y ese fue el único que a mí me faltó después de trabajar mucho ese expediente no hubo dificultad yo percibía que había complicidades incluso yo siempre he creído en materia de de mi experiencia de que cuando las cosas no caminan es como un juego de béisbol si tú no estás dando y vamos a tocar mientras el juez José Alejandro Vargas devolvió a su casa al expelotero Octavio Dotel y el ministerio público desistió de la persecución contra el también expelotero Luis Castillo organismos de seguridad tanto nacionales como internacionales peinaron por aire y tierra la provincia Villa Altagracia en busca del abusador en otra operación fracasada en torno al paradero de César el abusador se forma una telaraña de versiones que indican que está negociando su entrega con las autoridades estadounidenses que piden su extradición pero es triste que no seamos capaces en la investigación de identificar estos casos a la espera de su entrega o captura y la esposa presa dicen algunos que para presionar no cabe dudas de que el cobrador de guagua que pasó a manejar una millonaria fortuna en dólares exhibida en inmuebles lujos gustos prendas y excesos presumida hasta en las redes sociales logró no solo liderar una narco banda con apoyo complicidad o colaboración el abusador infiltró como otros capos hasta las estructuras del poder si ese sistema de polígrafo está operando y se está utilizando aún en la DNCD yo le diría que es muy difícil que César el abusador pudiera permear esas estructuras para proceso Belkis Castillo usted está viendo proceso para comunicarse con nosotros llame al 809-381-0545 o escriba a redacción arroba proceso punto con punto de o bueno mire queremos recordar que un día como hoy nació el doctor Joaquín Balaguer Ricardo cinco veces presidente de la república en la etapa más o menos en la etapa en que iniciaba a acentuarse el proceso democrático de la república dominicana estuvo sirviendo de alguna manera en el último tramo de la dictadura de Rafael Lila Trujillo una historia que todos conocemos pero sin embargo este hombre fue capaz de irse adecuando a los tiempos al punto de que llegó a ser considerado por el congreso de la república con la representación de partidos políticos diversos el padre de la democracia de la república dominicana digamos que a pesar de la historia oscura con la que comienza el doctor Joaquín Balaguer a hacer política en la república dominicana terminó siendo el responsable de permitir que el partido de izquierda el partido comunista dominicano por ejemplo pudiera acreditarse como una organización política que pudiera participar si quisiera en el proceso electoral a ese hombre al doctor Joaquín Balaguer se le consideró por el cambio por el giro que dio a partir de sus últimos 10 años en el gobierno 1986 1996 como el padre de la democracia a pesar de toda la persecución que hubo en el gobierno de 12 años que encabezó también así son las cosas vamos a ver ahora vamos a dejar con un resumen de actividades importantes desarrolladas durante toda la semana el próximo domingo nosotros estamos de vuelta en otra entrega de proceso con una inversión superior a los 118 millones de pesos la oficina nacional de estadística con el apoyo del fondo de las naciones unidas para la infancia inicia este martes la encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples en hogar Alexandra Izquierdo directora nacional de estadística informó que en esta ocasión y por primera vez se medirá la calidad del agua en los hogares salud sexual y reproductiva el aspirante presidencial por el PLD Radamés Segura afirmó que cumplirá lo acordado con el presidente Danilo Medina y los demás precandidatos del danilismo que a partir de este lunes participan en un sondeo para elegir el contrincante interno de Leonel Fernández para las primarias del 6 de octubre Segura hizo el señalamiento luego de encabezar una asamblea con dirigentes y simpatizantes de su proyecto en San Francisco de Macorís donde reconoció que existe malestar en el grupo de aspirantes del danilismo y que respeta la decisión de Carlos Amarante Barret y Reinaldo Pérez dos aspirantes que ya se retiraron de la competencia El aspirante presidencial del PRM Luis Rodolfo Abinader afirmó que la debilidad del sistema judicial mantiene indefensa a la sociedad dominicana frente a los hechos de violencia donde se destacan los feminicidios Durante un recorrido de fin de semana que abarcó Santo Domingo Este y Güell y San Cristóbal Abinader mantuvo su discurso de ataque contra lo que califica como una deficiencia del modelo de gobierno del PLD que se refleja en el sistema de justicia El expresidente Leónel Fernández aseguró que con la fuerza del pueblo vencerá el poder el dinero y la soberbia en las primarias del 6 de octubre Al dirigirse a simpatizantes de su proyecto político en Moca Fernández sostuvo que apoyado en el pueblo dominicano ha ganado batallas recientes porque cuenta con una fuerza organizada a nivel nacional Durante el fin de semana el expresidente también estuvo en San Pedro de Macorís donde dijo que convertirá esa provincia en la nueva puerta turística de República Dominicana El precandidato presidencial del PLD Melanio Paredes presentó en San Cristóbal su programa de gobierno donde proclamó que con el apoyo del peledeísmo no agrupado se ha constituido en la auténtica tercera vía que marcará la diferencia y asegura la unidad peledeísta para alcanzar el triunfo Dirigiéndose a gente de su pueblo natal Melanio Paredes dijo que si el acuerdo entre los seguidores de Danilo se da y de todos los aspirantes sacan uno el panorama para el 6 de octubre se aclara y habrá de un lado Lionelismo y sus seguidores y por el otro el Danilismo y su Delfín siendo su propuesta la única novedad de esa competencia El expresidente Hipólito Mejía sostuvo que ganará la convención del partido revolucionario moderno porque su equipo el H20 inscribió más del 70% del padrón del PRM y el 6 de octubre llevará a esa gente a votar El Guapo de Gurabo estuvo recorriendo este fin de semana la línea noroeste y Puerto Plata donde prometió que impulsará el turismo en la línea noroeste y aumentará la inversión para el desarrollo de la frontera como forma de lograr que los dominicanos se queden viviendo en esa zona y protejan el territorio nacional con su trabajo y su familia cientos de personas de la provincia Elías Piña dieron su apoyo a Fernando Ramírez este domingo en la presentación de su precandidatura a senador por el partido de la liberación dominicana aspiración que también recibió el respaldo de Abel Martínez alcalde de Santiago de los Caballeros En su alocución Ramírez prometió que de lograr la senaduría gestionará la solución de problemas que tienen 20 años esperando respuestas como son el mal estado de los caminos vecinales el desempleo y el escaso desarrollo económico de su gente Para Proceso Francisco Javier de los Caballeros